Y aquí viene, homenaje, tributo a Cajamarca, tierra de los carnavales. Vamos a ir a gozar. Y nos vamos a Chota. Qué bonito la gente, maravillosa en Chota, saludos. Cajamama hermoso. La gente Cuterro, como goza también. Y en el escenario, para ti, la banda fantástica, son de los rianes. Y nos vamos a Julcán, la familia Juárez. Como goza, Mario Juárez, ahora nadie en Julcán. Qué bonito. Y la familia Sánchez. Fernández Sánchez, Sevilla Cruz. Al pie de la cuyanita, al pie de la cuyanita, la chinaco, el cholo llora. La chinaco, el cholo llora. Y hace cuatro mil pedazos, se hace cuatro mil pedazos. Fue el camino de la flora, fue el juguito de la flora. Fue el camino de la flora, fue el juguito de la flora. Hojita verde de coca, hojita verde de coca, humo a vano del cigarro, humo a vano del cigarro. Adivíname mi suerte, adivíname mi suerte, si estás cerca de mi muerte, si estás cerca de mi muerte. Hojita verde de coca, humo a vano del cigarro, humo a vano del cigarro. Hojita verde de coca, hojita verde de coca, humo a vano del cigarro, humo a vano del cigarro. Adivíname mi suerte, adivíname mi suerte, si estás cerca de mi muerte, si estás cerca de mi muerte. Ande ingrata palomita, te ha de cazar el halcón, te ha de chupar esa sangre, de ese duro corazón. Te ha de chupar esa sangre, de ese duro corazón. Te ha de chupar esa sangre, de ese duro corazón. ¡Qué bonito! ¡Que se sienta la alegría! Y con Juani Music Studios. ¡Qué bonito, ah! Ahí estamos, seguimos, seguimos. ¡Viene! Tributo Cajamarca. Y nos vamos a Chota, Chota. Nos vamos a Cuterbo, Cajabamba. ¡Ahí! Y nos vamos a Guamachuco, Santiago de Chucco. Y nos vamos a Villacruz. ¡Girubil, qué hermoso! ¡Allá vamos, allá vamos! La banda fantástica, son de los reales. ¡Y ahora! ¡Viene! En la sombra del Capulí, en la sombra del Capulí, una cartita escribí, una cartita escribí. Recordando los momentos, recordando los momentos, que contigo yo viví, que contigo yo viví. Vino un sol sal a cantar, vino un sol sal a cantar, y me puse a escuchar, y me puse a escuchar. Me inspiré en su triste canto, me inspiré en su triste canto, no dejen ni de pensar, no dejen ni de pensar. El sol sal sintió mi pena, el sol sal sintió mi pena, se fuchó con mi penar, se fuchó con mi penar. ¡Y se siente una alegría! ¡Qué bonito! ¡Cómo baila! ¡Cómo goza! ¡Tributo Cajamarca! ¡La tierra de los carnavales! ¡Disfrútalo! ¡Para Toitití, del Perú y del mundo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! Los borrones que tú veas, los borrones que tú veas, me lo debes perdonar, me lo debes perdonar. Son lágrimas de mis ojos, son lágrimas de mis ojos, que tanto hiciste llorar, que tanto hiciste llorar. Y yo aquí te esté esperando, y yo aquí te esté esperando, junto a nuestro Capulí, junto a nuestro Capulí. No dejes secar a su rama, no dejes secar a su rama, que con él yo vuelvo a ti, que con él yo vuelvo a ti. Capulí, Capulí, rutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo lo he besado a mi dueña. Capulí, Capulí, rutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo lo he besado a mi dueña. Capulí, Capulí, rutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo lo he besado a mi dueña. Capulí, 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 rutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo lo he besado a mi dueña. Capulí, Capulí, rutita dulce y pequeña, bajo la sombra de tu rama, yo lo he besado a mi dueña. Qué bonito.